Kinderino y el tren mágico Kinder están preparando con mucha ilusión la llegada de la Navidad. Kinder peluche, la hucha Kinderino y Kinder sorpresa Maxi son algunas de las muchas sorpresas que este año traen para los peques. ¿Qué sería de la Navidad sin Kinder? ¿Quién sale ahora a la calle?